¡Ey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más. Hoy vamos a estar jugando GTA V, pero lo haremos con un superhéroe bastante especial. Estoy hablando de Pietro Maximoff, mejor conocido como Quicksilver. Y por eso me he vestido de esta manera. No me van a negar que me veo bastante bien, ¿no? Digo, la chamarra no es de mi talla, pero es lo que hay, ¿no? Me la prestó mi tío y ya se imaginarán lo que tuve que hacer, ¿no? ¿Acaso no lo viste venir? Quiero que dejes un maravilloso me gusta para que yo suba más videos de superhéroes en GTA V. Puede ser de Wonder Woman, de Scarlet Witch, de Doctor Strange, más superhéroes. Evidentemente no me voy a vestir como Wonder Woman, o sea, se van a quedar con las ganas. Suscríbete a este canal, activa la campanita y sin nada más que mencionar, vamos a comenzar este video. ¿Qué onda chicos? Sean bienvenidos a GTA V. No les voy a negar que yo me veo mejor que Quicksilver. Oye, señor, está bien. Maldición, está haciendo un trucazo, ¿no? ¿Qué trucazo, eh, Master Sensei? Está haciendo la maniobra de las dos llantas, ¿no? Vamos a intentar ayudarlo y creo que ya... No, maldición, creo que lo arruiné. Quicksilver, ¿qué hiciste, maldición? Esto... ¿A dónde se va a ir? No tengo idea, pero lo ayudamos. Perfecto. Y cámara lenta desactivada en 3, 2, 1... ¡Ya está! ¡Oh, my God! ¿Vean eso? Quedó bastante bien, ¿no? Señor, está usted en perfectas condiciones para continuar con su camino. Bueno, sí... Ah, no, no se crea. Se le está saliendo la gasolina. ¡Eso no está bien! Voy a intentar hacer algo súper increíble. Que es lo siguiente, ¿no? Hacer esto. Y yo me voy a llevar su carro porque este se va a incendiar y eso estaría muy, muy feo. Básicamente, lo voy a dejar por aquí y usted, señor, ya váyase caminando si no le va a explotar. Pues sí, chicos, estamos jugando con Quicksilver. ¿Por qué hay un helicóptero aquí? De verdad, ¿alguien me puede explicar por qué hay un helicóptero aquí? No tiene sentido. Bueno, lo voy a hacer para allá. ¡Oh, qué onda! Es que tenemos superfuerza, obviamente. ¡Y vámonos! ¡Oh, no sé qué está pasando! ¿Qué pasó? ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡Vean! Antes estábamos allá en la ciudad. Increíble. Es que se lagueó y todo. Miren, otro helicóptero. Pero, ¿qué día es hoy? El día de encontrarnos helicópteros en la calle. ¡Oh, ahí está! Lo ayudamos a volar. ¿Qué onda? Eso es. Justo lo que necesitaba. Un buen empujón, ¿no? Ahí está. Váyase por allá, señor. ¡Oh! ¡No! ¿Qué hiciste? Polición, me voy, me voy. Me largo, chicos. Adiós. Como dice un buen meme, ¿no? Hasta la próxima. Oh, miren, llegamos a donde mismo. Aquí está el otro coche. ¡Qué loco, ¿no? ¡Qué loco! ¡Ah, qué onda! Esa señora nos quiere hacer la competencia, ¿no? A ver si nos gana. Ahí está, señora. No nos puede hacer nada a nosotros. ¡Oh! ¡Eh, Quicksilver! ¡Qué carajo! ¡Eh, señora! ¿Está bien? Oh, no. Digo, sí está bien. ¡Qué genial, ¿no? Bueno, se va a ir corriendo. Creo que dejó los frijoles en la estufa. Probablemente haya pasado eso. Y, chicos, nos vamos para el centro de la ciudad. Voy a intentar subir el Maze Bank caminando o corriendo. Bueno, caminando estaría más chévere, ¿no? Pero creo que se puede nada más corriendo. Ok, creo que podemos subir por aquí. Esto podría ser una muy buena idea. ¡Oh, my God! ¡Genial! ¡Masters! ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está loco. ¡Vean! Impresionante. No, 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 no. ¡Quicksilver! Ok, cuidado. Uy, menos mal que me pude venir justamente hasta el tope de la torre del Maze Bank. Y no me caí, ¿eh? Eso estuvo genial. Chicos, estoy viniendo para Sandy Shores porque me acaban de avisar de algo muy horrible, muy feo, muy escandaloso. Y hemos llegado. Aquí se supone que hay un secuestro, ¿no? Y el único capaz de poder resolverlo es Quicksilver. Así que pongan música épica porque vamos por allá. Impresionante. Por aquí hay un secuestrador, ¿no? Lo están viendo. Vamos a intentar saltar. Perfecto. Y nos... Bueno, nos pasamos. Lamentable, ¿no? Bueno, ahora sí, chicos. Venimos por acá. Y se viene lo chido. Vamos a desarmar a este señor. Y le vamos a pegar ahí. Y lo empujamos también. Se va directamente por acá. Y por este lado tenemos a otro secuestrador. Esto no me gusta. Y le pegamos también. Impresionante. Vámonos para adentro. Porque se supone que la persona en riesgo está justamente por aquí. Y vamos a activar el modo de caminar. Y... Ah, no. Aquí están. Oh, wow. De hecho, vean esto. Ni siquiera se están moviendo. Ahí está la señorita. Es una chica. Vamos a desarmar a este señor. Y vamos a seguir con nuestro camino. Porque sin ti me va mejor. Ahora tengo a otros que me lo hacen mejor. Antes yo era un hijo de fruta. Ahora soy peor. Y ahora sí. Usted, señorita, se viene conmigo. Oh, qué onda. Esto es lo más épico que he visto. En GTA V, literalmente. Nada de loco, chicos. O sea, ven esto. La puerta de allá no se había cerrado aún. Y vamos a dejar a esta señorita en el puesto de frutas. Señorita, cómase una mandarina, ¿no? Le va a ayudar. Ahí está, señor. Ah, no. ¿Qué onda? Quicksilver, no seas hijo de fruta. O sea, la dejaste en el aire. Eso no está bien. Señor, está bien. Miren, ese señor ya le va a ayudar. Perfecto. Ahora vamos por los malos. Porque nos debemos de deshacer de ellos. A ver. Esto es increíble. No sé si ya se habrán parado. O qué carajo. Aquí están. Aquí están los señores. Vean esto. Wow. A ver, siguen por acá los otros. Ey, ese tipo todavía se estaba cayendo. Y este ya se recuperó. Ahí está, señor. Vámonos. Vamos a sacar este superpoder. Y ahora sí, chicos. Se viene algo increíble. No. Oh, qué onda. Le acabamos de romper el cuello. Pero Quicksilver, ¿estás loco? No me lo puedo creer. O sea, ¿por qué hiciste eso? A ver, ahora vamos a hacer otra cosa. Ah, este ya está muertísimo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ya está muertísimo. Chicos, ya está. Nos deshicimos de todos. Incluso de... De... Incluso de este señor. No. ¿Qué carajo? Vean cómo se está moviendo. Me voy a salir por acá. Y, chicos, nos vamos. Misión cumplida. Vámonos a la ñonga. Claro que sí. Ok, chicos. Ha llegado el momento de hacer algo épico. Vamos a ir a la prisión. Porque debemos de sacar de la prisión a un señor que lo metieron injustamente. Así que, bueno, teniendo estos poderes, pues, nos va a servir demasiado. ¿Dónde está la prisión, maldita sea? Y este, chicos, va a ser el escape más épico del mundo. Vamos, saltamos. Vamos, perfecto. Y ahora sí, cámara lenta. ¿Dónde están los prisioneros, eh? No tengo idea. No tengo idea de dónde están los prisioneros. Vamos, perfecto. ¡Eh, eh, no! Me están disparando, me están disparando. Quicksilver, maldición. Esto no está bien. Debo de buscar a un amigo mío. Y creo que está por acá. Eh, esto va a estar complicado. Es que ya me vieron, chicos. Ya me vieron. Aquí está el camión de... De los reclusos. ¡Ah, qué onda, qué onda, qué onda! No, esto no me gusta. Aquí está la policía. Vamos a intentar sacarlo del vehículo. No, perfecto. Y ahora nos salimos nosotros y le partimos la mandarina, ¿no? ¡Vean esto, vean esto! Aquí están los reclusos. Unos están corriendo, otros no. Mi contacto me dijo que el men al que tenemos que rescatar lleva una camisa negra y pantalones naranjas. ¡Ah, de hecho, aquí está! ¿Qué onda? Aquí estás, amigo mío. Te vamos a llevar. Y ahora sí nos las piramos. Impresionante. Vean eso. Este señor nos está intentando disparar. Y en cuanto nos vaya a apuntar a nosotros, vamos a movernos y nos vamos por este lado. ¡Oh, qué onda! Vean, tiene unos reflejos bastante buenos. ¡What the fuck! Está flipando ese policía. La verdad es que sí. Ahí está. Vamos, saltamos. ¡Perfecto! ¡Y no! ¿Qué onda? ¿A dónde lo dejé? ¡No! ¡Maldición! Se me cayó ese gilipollos. Señor, está bien. Ahora sí, chicos. Nos vamos. ¡Perfecto! Y vamos a dejar a mi amigo justamente en otra ciudad. Porque aquí en Los Santos lo van a encontrar. Así que, chicos, nos vamos a Liberty City. Esto va a ser una cosa impresionante. O sea, vean eso. Estamos yéndonos a Liberty City. ¡Qué carajo acaba de pasar! No me lo puedo creer. ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! Estamos al lado, literalmente, de Times Square. ¡Oh, wow! Vean eso. Estamos en un callejón. Y estamos... ¡Ja, ja, ja! Estamos aquí en Nueva York. Lo vamos a dejar por aquí a mi amigo. Amigo, pues ya está. Y listo, chicos. Llegamos a Nueva York. Siendo Quicksilver. Vestidos como Quicksilver. Y... ¡Ah! Casi me atropellaban, ¿eh? Señorita, tenga más precaución. O sea, casi se pasa el alto. Ahí está. Pues ahora sí se lo paso. ¡Ja! ¡Impresionante! ¡Ey, señorita! Se le olvidaron las puertas. Pues ya está. Espero que les haya gustado bastante este video. Jugando como Quicksilver. Y siendo Quicksilver por un día. Sígueme para más videos. Deja un me gusta. Suscríbete y activa la campanita para no perdértelos. Sígueme en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós, bitches! ¡Suscríbete y activa la campanita!